Hola, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí andamos. Pues cuéntanos un poquito, vas a estar de invitado en la Arena Ciudad de México, pero ¿qué vamos a poder ver de ti en esta fecha? Pues en esta fecha vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a llorar. Como lo digo, vamos a escuchar todas mis rolitas, digo, mi repertorio. Aún no es tan extenso como digamos que es, pero ya tenemos varias rolitas ahí que Dios quiere y la gente las cante junto a nosotros. Pues nada, a cantar, bailar y llorar es lo que le puedo decir. Mira, Adrián, cuéntanos, ya compartiste un poquito, pero este acercamiento con Luis R, ¿cómo se dio? ¿Tú lo buscaste? ¿Él te buscó? Pues estuvo medio loco, obviamente yo siempre estuve insistiendo con Luis R, hasta que un día pues ya el viejón se tomó el tiempo de contestarme y pues gracias a Dios hicimos la colaboración, hicimos un junte. La neta yo creo que es algo nuevo, diferente para mi compa Luis R, que gracias a Dios me dio la oportunidad de empezar por ese camino. Pero pues nada, bien perro el acercamiento con mi compa Luis R. Le mando un saludo a Luis R. Mira, también, ahorita en la conferencia ya hablabas un poquito de lo que te distingue a comparación de la ola de jóvenes cantantes del regional mexicano, pero, sí, ¿cuál va a ser como algo que te diferencie para poder tener y que la gente te dé como tu propia esencia? Yo creo que es el estilo de mis canciones y las tonadas de mis canciones, yo siento que es algo que yo escribo, es algo que me sale a mí. Este, obviamente, hay muy buenos compositores en este medio, la neta yo respeto a todos. Este, me considero uno de ellos, aunque solo mis canciones las he grabado yo, pero, digo, yo creo que lo que nos va a diferenciar va a ser este nuevo año con el nuevo sonido de Daniel Santos, con ahora sí todas las nuevas ideas, todo lo que están, todo lo que en la mera verdad estamos haciendo ahora es meterle los nuevos instrumentos y creo que fuimos un poquito los primeros ahí en metérselo. Este, digo, y las letras pues también es algo que me gusta mucho, que cada canción sea una película para la gente. Finalmente, me gustaría preguntarte cómo manejas esta parte emocional para que cuando llegues a la cima no pierdas el piso y no suceda como con otros jóvenes que de repente se olvidan del público, de la prensa y que para que contigo pues no suceda, ¿no? No, pues yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, uno siempre tiene que estar centrado en lo que quiere, yo creo que hay que siempre echarle ganas y esperemos si algún día llegara a ser una persona muy famosa, pero pues yo creo que ahorita los pies en la tierra y yo creo que siempre, mis papás siempre me lo han enseñado, yo creo que depende mucho de la mentalidad de uno también cambiar ese tipo de cosas y pues yo creo que mi mentalidad la tengo presente y yo creo que en este medio es necesario, ¿cómo se llama? platicar y todo el rollo con los medios, lo que es con la gente que siempre estuvo apoyándote porque pues al final de cuentas cuando no eras nadie pues ellos estaban primero. Ahora sí, una pregunta, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, lo que hizo Peso Pluma, ¿no? Que habló mal de la prensa o un Xavi que no quiere atenderla, una tan a él igual que no quiere atender una prensa. Bueno, de ellos yo pues la mera verdad no sabría decir nada, ya son personas que sinceramente están en otro nivel, quizá ahí para ellos es muy difícil hacerlo, es muy difícil, ¿cómo se dice? Que se les dé el tiempo porque pues son personas muy ocupadas, la mera verdad no sabría qué decir, pero pues yo creo que, no, yo creo que los viejones son bien a toda madre, solo que tienen, están muy ocupados ahorita. Perfecto, pues muchas gracias y todo el éxito. Gracias.